Un corazón abierto al sentimiento, comenzó a escribir esta historia. Esta historia que está perfectamente documentada en cada uno de sus trabajos, que es inagotable, que todas las mañanas lo encuentra renovando esa pasión, buscando nuevos títulos, buscando nuevas historias, que ha trascendido la frontera de Lobos y la frontera de Argentina, que hoy es un realizador valorado en la República Oriental de Uruguay por su documental sobre la vida y obra de Eduardo Franco. Entonces, es muy fácil decir que el trabajo, la dedicación, de Guillermo Zapienza, constituye un orgullo innegable para toda la comunidad dolencia. Él ha sido reconocido con una infinidad de premios que están en el fondo de este salón, por si alguien todavía no lo vio y lo podrá ver al final, pero creo que su mayor reconocimiento es saber que en su corazón alberga una pasión y que esa pasión se ha hecho no por dinero, no por dinero, sino por una vocación enorme y también con talento. No se pueden hacer estas cosas únicamente con vocación. Hay que tener el talento y la capacidad para hacerlas. Es admirable lo que Guillermo ha logrado. Hay cinco trabajos previos a este dedicados a Malvinas, por lo que su compromiso, su pertenencia, su sentimiento a la causa Malvinas están claramente reflejados en semejante producción. Así que, sin más, vamos a disfrutar todos juntos de este trabajo, rescate de los sobrevivientes del buque ARA General Belgrano, autor el señor Guillermo Zapienza. Bueno, lo que no quiero olvidarme es que G.S. Producciones, sin Daniel Regina, ahí está el papá, que fue el que me hizo iniciar en esto, Santiago Rockenberg, que está ahí, tengo el rujo de que esté ahí y que valió en mi trabajo. Y sin más días gracias, G.S. Producciones no hubiese existido. Así que pido un aplauso para ellos, por favor. Gracias. 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 Gracias.